Diga a la persona que está a su lado, aprende a confiar en el Señor. ¿Amén? Es importante cuando nosotros dependemos solamente del Señor y no del hombre. ¿Cuántos servidores hay aquí en esta noche? La palabra del Señor nos va a enseñar algo maravilloso sobre el servicio. Y de verdad que lo más importante en este mundo es servirle al Señor. Lo más hermoso que el Señor ha podido hacer por nosotros después de brindarnos la salvación y la vida eterna es servirle a Él. Dile a que está a tu lado, Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Amén? ¿Quieres hacer algo nuevo de Dios? Ahora, en la Biblia, en la palabra nunca nos dice que el Señor llamó a un vago o a un perezoso. No, el Señor cuando llamó a través de Elías a Eliseo, Eliseo estaba trabajando con unas yuntas. Y hoy en día el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos sirviéndole a Él. Que no nos cansemos de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces va a llegar personas, óyeme bien, que te van a decir, te está explotando tu pastor, tu pastora. Te ponen a servir y ni valoran lo que tú haces. Pero yo te hago una pregunta, ¿le estamos sirviendo al pastor o le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque la palabra del Señor dice que si aún el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra a servir, ¿quién soy yo para no servir? Muchas veces no queremos servir, muchas veces queremos ver la grandeza, la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a servirle a Dios. Muchas veces queremos que Dios transforme nuestros hijos, nuestra familia, pero nos cuesta servirle a Dios. Y este es un tiempo que el Señor me hablaba, me encerré mi carro antes de entrar a este lugar. Y el Señor me dijo, hoy quiero decirle a mi pueblo, amado, que yo compré a precio de sangre preciosa, que yo quiero que no se cansen de seguir sirviéndome. Porque para eso fueron comprados por mi Hijo amado, a través de su sangre preciosa. Toca el que está a tu leírle, no te canse de servir. Dígale al que está a tu leírle, no te canse de servir. Dios nunca, en la palabra dice, que Él va a honrar o bendecir al perezoso. Los cuervos que visitaron a Elías, Elías era un hombre que le trabajaba tiempo completo a Dios. No esperes cuervos, porque Dios no patrocina. Wow, Dios mío, no me hagas hablar así. Amén. Dios no patrocina al perezoso. El Señor dice la palabra en Josué 1.9. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. El Señor no quiere gente cobarde, que por cualquier cosa abandones la iglesia o abandones el ministerio. No, 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 no. El Señor te cojó y te marcó desde que estabas en el vientre de tu madre para grandes cosas. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Ay, Dios mío. Nosotros somos de los que avanzamos. Sin importar cuáles sean los ataques que al día a día lleguen a nuestras vidas. Así que no es el tiempo de retroceder. Si usted va la palabra en 2 de Reyes, capítulo 19, verso 19, se va a encontrar. Vamos a leerlo, por favor. Quiero que me acompañe, por favor. Y dice así. Y partiendo él de allí, halló Eliseo. Casi no se ve esto aquí. Que estaba arando, ¿verdad? Con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía... No, acá. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él un manto. Dígale que está a su lado. Elías tiró un manto. En ese momento. Cuando Elías vio a aquel hombre que estaba sin hacer nada, ¿verdad? Eliseo estaba de vago. Ay, bendito. Bendice al mami a Jehová, a su santo nombre. Elías vio a Eliseo que estaba trabajando. Y aún ahí donde estaba trabajando, él hizo esto. Él tiró el manto. Le estaba tirando en ese momento una responsabilidad. Le estaba delegando autoridad. Le estaba delegando compromiso. Le estaba soltando algo precioso. Déjame decirte que cuando tú, oh Ramazón, alma mía, alaba Jehová. Cuando tú escuchas el llamado y el manto, la autoridad que te están delegando tus pastores, tú serás una persona grandemente prosperada y bendecida. Ay, Dios mío, alma mía, alaba Jehová. Es importante. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad. No habrá diablo que pueda destruir tu vida. Porque si hay algo que el diablo respeta es un hombre y una mujer que está bajo la autoridad divina de Dios. Cuando tú recibes esa autoridad delegada por tu pastor, el enemigo no sabe y no va a encontrar cabida para meterse. Porque eso, dice la palabra del Señor, que el Señor te va a colocar un brindaje. Y no va a permitir a causa de tu obediencia, de tu lealtad con Dios. Porque cuando tú lees leal a tus pastores, le estás siendo fiel y leal a Dios. Así que a partir de esta noche, el Señor te dice, iglesia mía, yo quiero compromiso. Yo quiero fidelidad. Yo quiero que te sometas. Si el hombre no te agrada, si el hombre no te agradece lo que tú haces, el Rey de Reyes te lo recompensará en público. No te canses de servir. Sigue sirviendo, sigue sirviendo, sigue sirviendo. Porque el Padre te recompensará en público. Hay mucha gente que te va a empezar a decir, mira, los pastores te tienen el esclavo trabajando. Mira que te tienen en poco. Y empieza el enemigo a trabajar. No se deje llevar por las voces del diablo. Usted fue llamado para conquistar. Usted fue llamado para recibir esa unción. Esa unción que recibió el profeta Eliseo. El Señor en este tiempo quiere levantar a hombres así con esa unción que tenía Elías. Quiere levantar a mujeres con esa unción que tenía Elías. Aleluya. Déjame decirte que Dios en este tiempo está capacitando y levantando a esos Eliseos. Pero hay que someternos y hay que servir. Tenemos que servir. Aleluya. Dile que está a tu lado. Dios quiere que tú sirvas. Porque Él te va a recompensar. Cuando nosotros servimos, la gloria de Dios desciende con poder y con autoridad. Usted no lo está haciendo para que el hombre dé el aplauso. Usted lo está haciendo para agradar al Rey de Rey y Señor de señores. Ahora miramos. ¿A dónde llegó Eliseo? Un profeta que la misma unción que tenía Elías, la tenía Eliseo. Pero muchas veces, sabe una cosa, amada iglesia. Te ponen a pelear con tu pastor y te vas por otra iglesia. Eso no es de Dios. Te estás viendo en rebeldía y la rebeldía. Dios no la respalda. Dios respalda la obediencia. Dios respalda la obediencia. Aleluya. Tú quieres ver la gloria, tienes que someterte. ¿Estamos aquí? Ay, yo pensé que me iban a hablar bonito. Ahora Dios te va a hablar bonito. Ahora te está hablando como Él quiere. Amén. Pero es importante que Dios forme en nosotros un carácter. Y para que ese carácter sea formado en nosotros, tenemos que someternos. Cuando las autoridades nos llaman la atención, muchas veces no nos gusta. Y porque no me gusta, me voy. No, 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 no. Entonces no está siendo formado el carácter. Y si tu carácter no está siendo bien formado, Dios nunca te va a usar de la manera que Él quiere usarte. Dios quiere usarte como un vaso de honra, líder. Pastores que están aquí, sigan, sigan avanzando. Que si ese líder no lo está haciendo bien, Dios lo quitará. Porque lo que es de Dios no lo detiene nada, ni nadie. Oh, rama, amasó a la vasalla aquí. Es que si yo me voy de la iglesia, esta iglesia se va a caer. Mira, qué ignorancia. Lo que es de Dios no lo tumba nada. Si tú no estás ahí, Dios va a traer a otro. Porque lo de Dios va a seguir. Así que en esta preciosa noche, amado guerrero del Señor, es el tiempo de que no pierda la oportunidad. Eliseo miró que ya Elías estaba yendo. Y dijo, hey, espérate ahí. Amén. Porque él entendió en ese momento que le estaba delegando autoridad. Dios nos ha delegado autoridad a todos nosotros. Nos ha delegado una responsabilidad tremenda. ¿Qué hemos hecho con esa autoridad? Y esa responsabilidad que el Señor le ha entregado a la iglesia universal. De Jesucristo. ¿Qué estás haciendo con esa autoridad? ¿Qué estás haciendo con esa unción que Dios te ha entregado? Quizá el problema te quiere hacer retroceder. Quizá la crisis te quiere hacer retroceder. Pero déjame decirte que no es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar en Cristo Jesús. Muchas veces tú vas a tratar de rendirte. Porque escuchas en el subconsciente las voces que te dicen que no lo vas a lograr. Que te dicen que vas a volver a fracasar. Que te dicen que para qué lo vas a volver a intentar. Y va a tratar el enemigo de llevarte a un laberinto. Donde tú llegas al mismo lugar y no habías salida. Pero el Señor dice yo soy tu salida. Cuando nosotros pasamos las opresiones. Los ataques tan terribles. Dios te recompensa. Pero muchas veces ¿sabes qué queremos hacer? Queremos tirar la toalla antes de tiempo. Y Dios no está dispuesto a recogerle la toalla a nadie. Porque Él sabe el potencial que hay dentro de ti. Tú tienes que resistir al diablo y las desechanzas y los ataques. Porque nada de eso te va a tocar. Cuando estás bajo autoridad. Ay Dios mío. Amén. Cuando estamos bajo esa obediencia de autoridad. Tú tienes la autoridad para hablarle al mismo diablo. Y vas a tener que retroceder. Por eso es importante de estar bajo la autoridad. Así que si tú quieres empezar a ver la gloria de Dios. Todo lo que tú vayas a empezar a hacer de hoy en adelante. Comunícaselo a tus pastores. Sírvele a la iglesia. Sírvele a Cristo. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros lo honramos a Él. Cuando nosotros le servimos a Él. Él te va a llevar a lugares de privilegio. Y te va a recompensar en público. Ay Dios mío. ¿Quieres recompensa? Sirve. Hoy en día la gente me ve andando de un avión en otro avión. Pero hermano anduve en burro. El barro me daba las rodillas. Predicando la palabra de Dios. Muchas veces iba a predicar. Y a veces no nos daban ni para los pasajes. Y Señor y ahora qué hacemos. Amén. Pero el Señor siempre ahí estuvo fiel con nosotros. ¿Por qué te quieres cansar? ¿Por qué te quieres rendir? ¿Por qué no quieres avanzar en el ministerio? Yo siento que mire. Aquí hay líderes que están sentados. Y tienen tremendo llamado de profeta, de pastores. Vea yo siento una gloria. Yo siento el fuego de Dios en este lugar. El enemigo te ha atacado a los hijos. Te ha atacado al esposo. Te ha atacado a la salud. Te ha atacado a la economía. ¿Sabe por qué? Porque sabe el potencial tan tremendo que hay en ti. Dile al que está a tu lado. Deja las yuntas. Amén. Y agarra el manto. Ay Dios mío. Alma mía. Alaba Jehová. Deja las yuntas. Agarra el manto. La autoridad que Dios te ha delegado hoy. Y empieza a usarla. El Señor no quiere verte a ti en el fracaso ni en la derrota. Quizás has perdido. Quizás has pasado momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que toda la vida tú vas a vivir en derrota. Ni en fracaso. Ni en escasez. Llegó el tiempo donde tú vas a empezar a ver la gloria de Dios. Hay algo tremendo que Dios está haciendo en ti en esta noche. Urra maya kia manso. Kenda la vasaya kia. A donde tú te metas que yo no te saque. Te estoy urra manso. Kenda la vasaya kia. Urra mamá. Kenda la vasoga. Hoy dice el Señor. Estoy derramando un aceite. Y una unción sobre ti. Porque no es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar. El llamado no te lo hizo hombre. Sino yo al Señor cuando alaba en su nombre. Ay Dios. Desde que llegué a este lugar. El Espíritu Santo me dijo. Sabe una cosa hija. Ella se conectó con el cielo. Te conectaste conmigo. Dice el Señor. Urra manso. Kenda la vasaya kia. No se pasan tres días hija mía. Cuando este problema está resuelto. Y sabrá que yo soy Jehová tu Dios. Recibe. Gloria del cielo sobre tu vida. El diablo muchas veces. Te quiso hacer creer. Que no servía para nada. Que te quitará la vida. Pero aún así me servirás. Y te usaré grandemente. Te dice Dios. Shakatarama masaya. Aquí hay un hombre. Dice el Señor. Que quiso quitarse la vida. Que siente que la vida no tiene sentido. Le está yendo muy mal en la economía. Y tiene problemas familiares. Shakatarama soalala ya kia. Ahí él agrada muchachos. Levanten sus manos. Porque para el Señor no hay distancia. Allá. El Señor te dice pequeña mía. No subras más por tus hijos. Yo cuidaré de ellos. No temas de recibir malas noticias. Porque no lo matarán. Dice el Señor. Él habita. Él habita bajo mi presencia. Porque tus oraciones han subido como incenso. Delante de mi presencia. Te dice el Señor. Baje una gloria de Dios en esas gradas. Ahí está el Señor moviéndose. Hijos. He visto las preocupaciones. Que han tenido en estos últimos días. Las opresiones han sido fuertes. Pero así dice el Señor. No es tiempo de rendirse. Aún Eliseo no se dio por vencido. Cuando los hijos de los profetas le decían. Hoy tu Señor te será quitado. No temas cuando te digan que vas a perder la casa. No temas por ese hijo que está en la droga. Ay ramas. Ay aquí. No temas. Por lo que tus vecinos te dicen que estás a punto de perder. Haz lo que hizo Eliseo. Si calla. Yo lo sé. Pero nada lo detuvo. Que nada te detenga. Aunque tú veas que el cielo está gris. Aunque tú veas que la noche está oscura. La noche no dura. Veinticuatro horas. La noche pasará. Y un bello amanecer sorprenderá tu vida. Te dice el Señor. Urra mamama. Sacatar a la naranja. Ahí está la gloria. Sacatar a la mamama. La gloria es la gloria. Ha sido fuerte la batalla hija. Ha llevado la carga sola en tus hombros. De tu familia. Y aun si no fuera. Por esa pequeña. Ya no estuvieras aquí. Porque el enemigo. Te ha hecho creer muchas ideas. Negativas. Para que no vivas más. Libre en el nombre de Jesús. Toda hechicería. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se va! ¡Se va la brujería en el nombre de Jesús! Sale todo bebedizo. ¡Libre! ¡Libre en el nombre de Jesús! Le ordeno a toda brujería. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que sale a la superficie. Espíritu de Dios. Sigue moviéndote Señor en este lugar. Él está aquí. Él está aquí. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Se moverá por su poder Nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer En las montañas por la fe Se moverá por su poder Sana en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es Jesús quien pensó en la cruz Fue quien cargó y llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas Nos salvó Nada es difícil Hay una gloria de Dios tremenda Hay más de Dios para ti Todo es posible al que creer Y las montañas por la fe Se moverá Los hay amados Y serán unos grandes pastores Que me subirán Hay una unción que estoy derramando Sobre ustedes Y así dice el Señor La buena obra que he empezado en ustedes Yo la funcionaré Y dice el Señor A causa de mi nombre Llegará mucha multitud a mis pies A través de ustedes ¡Reciba! Espíritu Santo Recibe tu mirada Gracias Espíritu Santo ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Levanten su mano todos! Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Ya a un lado de ti Tú eres Es posible Vamos Vamos Adórale Adórale con el corazón Allá arriba Levanten sus manos Y reciban en el nombre de Jesús La gloria de Dios Está en este lugar Algo nuevo Algo maravilloso Está haciendo Dios por ti Mira mientras tú estás aquí Dios te metió Dios Nada es difícil Para Dios Todo es posible Haz que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Siente Siente Nada es difícil El Señor dice Tengo más para ti Desconéctate de tus preocupaciones Lo que yo dije que haría contigo Yo lo haré Dice el Señor Jóvenes Jóvenes Ustedes son El pueblo que Dios tiene escogido para estos tiempos Aquí hay muchos jóvenes De distintas iglesias Que Dios los va a llevar a muchos países A muchas naciones Y dice el Señor No pasa El 2020 Sin que tú hayas ido a Panamá Ecuador Y Brasil Te llevaré Te llevaré Te llevaré Y a causa de tu fidelidad De tu obediencia De tu lealtad Me seguiré glorificando en ti Dice el Señor Quiero que este avivamiento Permanezca en vosotros Porque a causa de ese avivamiento Dice el Señor Van a llegar muchas empresas Y dice el Señor Grandes bendiciones Derramaré sobre esta tierra Y sabrán que yo soy Que va vuestro Dios Preparen las barcas Porque vienen multitudes de almas Dice el Señor Factores Multitudes de almas Llegarán a mis pies Estas congregaciones Quedarán pequeñas Porque este es un tiempo Dice el Señor Donde estoy acelerando el tiempo Porque yo estoy a la puerta Este es el tiempo Donde no quiero que retrocedan Este es el tiempo Dice el Señor Donde quiero que se esfuercen Y sean valientes Cuando el enemigo Empiece a atacarte En el hogar Un ramán suquenta Aquí amaya No retroceda Resiste Avanza Persevera Porque lograrás Sacar adelante Tu familia Te dice el Señor El Señor El Señor El Señor nos dio autoridad A nosotros como iglesia Nos dio autoridad Nos delegó esa autoridad Para hallar serpientes Y escorpiones Este es un tiempo Donde el enemigo Quizás te hizo llorar Estos nueve Estos nueve Estos nueve Diez meses Pero este es el tiempo De que te sequen Las lágrimas Porque este es el año El problema Los hombres Dice el Señor Dice el Señor En esta noche Ahora ya me toca a mí Ahora ya me toca a mí Así que sigue Sigue avanzando Porque son siete puertas Las que se abren Para ti Para tu familia Para el llamado Que yo te hice Tu ministerio Dice el Señor Yo no te lo he entregado Hombre Te lo he entregado yo Dice el Señor Así que prepárate Hubo gente que te humilló Esa humillación Te sirvió como abono Ay alma mía Alaba Jehová Aquel que te despreció Aquel que te injurió Aquel que te quiso detener Con comentarios baratos Lo que hizo fue impulsarte Para que volara más alto Alma mía Alaba Jehová Que nada de eso Te detenga Sabe una cosa Eliseo dijo Wow Yo dejé las yuntas Yo dejé mi familia Yo dejé mis parientes Yo dejé mis bienes Cuando mi profeta Elías Me dijo que lo siguiera Yo lo dejé todo Yo agarré el manto Nada de lo que yo tenía Me detuvo Era un hombre próspero Porque era un hombre trabajador Y cuando un hombre Trabajador trabaja Es un hombre que también Es bendecido y prosperado Y a este hombre No le importó dejarlo todo Por eso cuando Ay, rama, soa Cuando los hijos de los profetas Le dijeron Mira, hoy 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 tu señor Te será quitado Wow Yo me pinto a Eliseo Riendose y diciéndole Sí Calla, yo lo sé Yo sé que él me será quitado Pero yo no voy a permitir Que él se vaya Sin darme la doble porción Que él tiene Ay, Dios mío Alma mía Alaba Jehová Ay, Dios mío Ay, Dios mío